En medio de los fuertes rumores sobre una posible reestructuración de su deuda pública, Grecia ha conseguido colocar hoy 1.625 millones de euros en letras del tesoro a tres meses, aunque para ello ha tenido que elevar la rentabilidad hasta el 4,1% cuando en la anterior subasta lo situó en el 3,85. Así, gracias a este esfuerzo por animar la inversión, la oferta ha superado la cantidad prevista que era de 1.250 millones y ha logrado moderar la presión contra sus títulos en el mercado secundario de deuda. Hoy el diferencial entre el bono griego y el alemán continúa la tendencia alcista hasta un nuevo máximo de 1.147 puntos básicos desde los 1.125 del lunes, aunque a media mañana bajaba ligeramente. Grecia se encuentra bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión Europea, tras recibir hace un año una gigantesca ayuda financiera trienal de sus socios de la zona euro y del FMI.